Aquí estamos, mire, acomódate, acomódate, adiós, ven a presumir, ay yo pensé que ibas a presumir de tu bate nuevo, ahí está, a sacarle el parqueo, aquí estamos, tranquila, quieta, que somos cinco ahí amolados, y por eso estamos de verde color esperanza, tú sabes, porque la esperanza es que ganemos hoy contra nosotros, mira, estamos cruzando dedos, así que nada, nada, y la esperanza le guste para su día espectacular hoy día de cumpleaños, así que nos vamos con el baile, se lo sabe, haga el cardio mañanero, vámonos, vámonos, nos fuimos, mira, es el de Mónica, dale, dice, vamos, ya lo envié, mi foto a ti, tía Isa, yo ya lo envié, mi foto a ti, tía Isa, te encantará, te felicitará, hey, hey, en el noticentro, bueno, me gozarás, con quién, con ti, tía Isa, bajándola al parqueo, tía Isa, espérate, que me va a dar un batazo, o ves, qué paso, llegaste ahora, dale, 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 ay, Dios mío, espérate, espérate, ese pitcher no sirve, tíramela, tíramela, tíramela a mí, tíramela a mí, tíramela a mí, ese es otro pitcher, espérate, 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 me ponché, esa bola es muy chiquita, ponchá, o el bate es muy grande, mira, vamos con la foto, toma, estoy bailando, qué clase, mira, qué clase porquería, mira, vamos con la foto, ay, Dios, mira, dónde que están los cumpleañeros, vamos a dar, obviamente con los más jovencitos, que ya están prestos a salir de su hogar, van para la escuela, luego de habernos visto hacer el ridículo aquí, mira, tenemos a Jesús, le dicen Chobi, también tenemos por ahí a Valeria Ramos, Jeremy, también tenemos a Catiria Meléndez, William Ramos, Oscar Joel, Luis Mattson, Noel Ángel, Omar Cotto, Amanda Karina, tenemos a Yetziel Morales, también a Ariel, que está de celebración ahí en compañía de su familia, Janelis, también tenemos a Yadiel Hernández, Jeanalis Chanel, Benito Ortiz, Emily y Giovanni Céspedes, bueno, Emily, porque Giovanni no lo tengo por aquí, tendré que buscar la foto ahorita, tenemos a Melanie Marí, también Ian Paul, que es de Ciales, Alondra Nicole, por ahí está celebrando quinceañero Félix, tenemos a Alejandra, también a Yair Elis Nicole, así como a Emanuel Andrés, felicitamos a Miguel Colón, Claudia Rocío, Octavio Miranda, Charlene Camille, tenemos a Rosemary, también a Aiden Kemuel, listo para ir a la escuela con su bultito, Yaitsa o Yaitsa Santiago, Jorge Luis Valero, tenemos a Camila Yasmín, Aramis Angelis, Ángel Encarnación e Iliana Torres, felicitamos a Ulises Yadniel, también a Alianis, también tenemos a Derek Yeidiam, Cristian Zahir, Davianis y su papá David, que ambos están de celebración, son de San Germán, mira, esa amazona, se llama Rodneylis de Salinas, ahí en su caballo, tenemos a Lucas José, celebrando su primera vuelta al sol, disfrutando del bizcochito, Brian Fino, también tenemos por ahí a Yarelis Nicole, Lucas Alejandro, Ian Caleb, Yanni Luna, la penúltima gráfica para felicitar a Marielis Vega, Aliana Zoe, Alejandro Santiago, Sofía Torres, Wilniel, Ian Rafael, Jiret Ester, Omar Ellis, tenemos a Vilmari, también por ahí está Princesa del Mar, tenemos a Oshkier Allende, Juanita Rivera, y la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Yoli Rosario, por ahí está Amar Yarian, Yonesca Medina, Nadia Michel, aniversario para Pachi y Viviana, tenemos a Félix Javier, también tenemos a Elian Yabriel, Daniel Vázquez, Carmen Lisset, Tania Torres, Jenny Rodríguez y de igual forma Pedro Muñiz, tenemos a Iris y a Naomi, andan en esa gráfica, tenemos también a Esteban Rivera, felicitamos a la pequeña Camila, también a Yoli Mar, por ahí está Arielito Morales, Omar Berrío, también tenemos a Mima, Mima Miranda, por ahí está David Hernández, también María Tirado, Marilyn Ortiz y Beliz González, y de igual forma por ahí está Ramón Díaz. En la siguiente gráfica tenemos felicitar a Héctor Juan, por ahí está Gloria del Río, también tenemos a Adi de Morovis, Edwin de León, María Nazario, más bien Evelyn Pagán, Luis Gustavo, Walter Joel, Nancy Rosa, Jacqueline, por ahí está la pequeña Rainelis, que mira quiere guiar un carro ya, y por ahí está su madre Danaliz, y también felicitamos ya en la siguiente gráfica a la pequeña Keiliane y Sofía, que anda por ahí, también Bárbara Montalvo, Betmarie, Mesías Díaz, Adriana Vega, Sara Miranda, le dicen la cana, Luke Tarducci, también tenemos a Gloria Mercado, y por ahí está también madre e hija, me pusieron solamente un nombre, pero nada, bendiciones para ambas, Rosa Barreto, anda por ahí, discúlpenme, Luis Berríos, también está Talian Yeli, y de igual forma tenemos a Lismari Cardona, en la siguiente gráfica tenemos por ahí a Ellen Rodríguez, Carmen Gutiérrez, Charlotte Ramos, Andrea Hernández, la pequeña Gianna Isabel, también tenemos por ahí a The Clan, también tenemos a Evelyn Meléndez, Maribel y Mariluz, está Huila, que celebra 50 años, Sanja Maldonado, también está por ahí, así como Rubén Ríos, hasta ahí esa gráfica, no, y a Huilda, en la penúltima gráfica felicitamos por ahí a las hermanas Glormay y Andrea, bueno, son primas hermanas en Filadelfia, también tenemos a Yulima Martínez, Rosa Morales, Emanuel Cartagena, Linet Castro, Mary Sosa, Mayra Rivera, Raquel Fonseca, Viviana Brizuela, Cheryl Serrano, y por ahí está Damaris, así como también ya en la última gráfica de este segundo segmento, para felicitar a Wilfred Rivera, Monchito, de Mayagüez, también tenemos a Iliana Torres, Edith y Pedro, que son hermanos que cumplen el mismo día, pero me imagino diferentes años, a menos que Sanjeveno, no creo, Doraima Colón, también tenemos a Ramón Luis, Casandra Ortiz, Tito, también tenemos a Alex del Valle, Yamira y Gabriel, que están celebrando aniversario, así que hoy hay avivamiento, y también tenemos a Dalejka, que está de celebración, así que ahí está, espérate, este es el de Mónica, ¿verdad? Mónica, sí, Mónica, toma, toma, para que persumas ahí, ahí está, cuidado con yo, cuidado con yo, mira, muchas bendiciones, que la pasen bien, cuidado aquí, que estoy en el medio, un batazo como que no, nos fuimos con los chicos de Robinson, Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo.